Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Ahí, mira. No habéis tenido ninguna cámara de balderio. ¿Qué? Pues mira si debajo de la trampilla hay un C4. En plan, debajo del balcón nuevo. ¿Todo esto? Vale, tengo el info de main. Lo último voy a poner en la cámara de main, vale. Ahí ya me puedo. Ya no me cuestiono nada porque... No he visto nada, dale. Tengo un Dragon Ball, tenemos una cámara balderio. Hay un Pau Piano, no podemos seguir. Tenemos habilidad el de evitar. Eh, no mal, ¿puedes hacer una cosa? No, no, no. Que te van a matar. Que me van a matar a mí. Y no queremos eso. ¿Dónde está la cámara de... Mira, puedes proceder a... ¿A qué? A X, eh. A nada, porque me han matado. Eh... A picar la mira, pero es que hay un Pau haciendo perfección de esa forma. Mira, mira. Bueno... Yo estoy en la zona. Vale, hay uno en la rotación. Fisate, fisate. 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 Joder, tío. Vale, buenas, pues. Vale. Tiene uno en blancas. En baños. O en baños. O en baños. 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 En el open, en el open de mi va a zumbido En el puto caso Lás, no me necesito Con Batru Vale, va a plantar Espérate, quédate Vale, chill chill, cubre el Freezer ahora Faltao Freezer Buena Oyes Oyes, o ves algo Eh, en blanco estoy venido arriba Vale, ya está, ya está Te viene, te viene, eh, creo Murió ¿Puedo entrar por la ventana del pasillo? Sí, he matado a los dos de pasillo Vale, ¿me cubres tablones? No, no puedo Tengo conectado a una hegera con piano Hay una al fondo, la mina está en Vale, vine a mi las cámaras de barquilla Tengo una abajo, tío, en 90 Vine a mi hay un par importantes Sé que hay una debajo del sillón Oye, pero comed un poco de punto del galo Que esto yo dentro he matado a todos Ay, que lentos La mina está en coca La Solis en tren, tío Tiraos por la claraboya y os coméis al de coca Vale, vale, vale Mírame la cámara de Valkyrie Mírame la cámara de Valkyrie Mírame el drone No puedo La Solis está abajo Y la Valkyrie también ¿Dónde está la mira? Está abajo en la... Puedes plantar al IQ a lo mejor Está atrás de la mira, tío Tira una piña El problema es desde abajo El problema es desde abajo Se te abre A la derecha, tío Ya he liado No sé, tío Es falta un poquito de sangre, hermano He matado todo cristo en punto Y estáis droneando arriba Uy, la sombra Hay un drone en blanca Si alguien muere Yo puedo cortar blanca ¿No? Estás arriba Abre aquí Os lo has matado ya El de... Sí Vale, podéis abrirsear Está en mute El cuadrado, el mute Por ahí, tovalle Solo uno en cuadrado, eh Bueno, podemos meter a... A lo bestia Vamos a meterlos, tío Dale hack, vente Vamos a matarlo Vamos a matarlo Venga, plantamos Están todos romeando, tío No, no, no No, no No está en punto Hmm Se para atrás, veo Pero blancas, eh Blanca, blancas Joder, a los tops, tío. A dormir. Coño, está haciendo el rappel en blancas. Lo podéis ver con la cámara. Lo mato. Si sigue ahí, me lo decís y lo mato. La cámara de la calle, que no la han roto. De la calle, en baño. Ah, de la calle. Nada, no está. Está subido, ¿no? Lo que es. Es que es chetadísimo este spot. Es una Ivana. Te rompe la cámara, en serio. Ahí, con rojas. Me maté a la cara. No hay prendera, ¿no? No puede estar ahí. No puede estar ahí. En blanca Arriba Voy a dropear, ya verás Tengo una frost Hay que comprarme Voy a dropear, ya verás Trampilla Voy a dropear esto Pasa el zoo Lock, 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 lock chap Lock, lock, lock chap These will protect us We are protected Bro, no estamos dormiendo aquí, tío No te la vas a hacer, dropea ya Ya No es posible esto Ha dropeado No, no ha dropeado Joder, tío Esto debería ser reportable, eh De verdad No se tirará, tío Joder Vamos a hacer la del El Mira, hay un poco droneando Si ves el C4, haría la del C4 Uy, ahí uno ha subido el... Pensé que se ha ligado el uno, tío Creo que están en Bakery Creo que están en Bakery ¿Dónde hay uno ha subido? ¿Al coche ese de la izquierda o qué? Dash están en Bakery Ok, estoy romeando con Echo Uno muy tocado Uno muy tocado Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Mirad del drone de Echo Voy para arriba, voy a por las... Las de la Info Están dos en Bakery El Termate está detrás de Bakery Tengo yo el ahí Hay dos ¿Dónde está la putas, tío? ¿Han entrado? ¿Han entrado? Hay uno aguantándote en Bakery El ahí Nada, por detrás Nos han barrio Alás, tío O sea, literalmente no sé si uso cuando camina, ¿no? Voy ahora, que sí te he dejado Ya es Mmm... ¿Rorororio? Pues no lo he probado la verdad No lo he probado, si te soy sincero O sea, me está diciendo que que tendría que haber saltado con Echo Blanca No, lo era por mi No aparecen tan nadie por mi Me queda el ultimo, ¿no? Hay unos blancas, se va para la calle Vamos a esperar a que piquemos en 3-2 Me ha doneado, tío, le he dado firsts, lo he funado 75 de vida Pero no piques, ¿dónde estabas? Se has piqueado tú también, cabrón Estaba romeando y me han matado, que existí Estas piqueando, sabes que está ahí y te has postado Y yo he avisado de lo que estaban haciendo Vale, Lion y Elise entran, están intentando abrir Sí, están en Makin Vale, ¿entra uno? Vale, entra uno Puse a prep No, no puse a prep Y no rompe la cámara 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 Uno va para rojas, eh, creo Pasillos rojas Cuidado, Mewer Quédate ahí, mirando Creo que es... Están intentando abrir patas Se quedó en Smog Tíralo, Lion Cuidado la puerta doble De otro lado De otro lado I'm missing a Mewer ¿Ese dax es un Mewer? Nada Vale Joder, que susto malo Bueno Pues jejeses Si esos son buenos de piernas son... Sí, no muero de eso Tienes que pasar corriendo O sea, siempre que se me quiera ¡Suscríbete!